¿Qué tal mi gente? Prepárense para esta importante noticia que les voy a dar a conocer, pero antes, antes les vamos a mostrar un video muy importante y muy emotivo. Recordando al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de mirar este video que vamos a compartirte, déjanos tus comentarios con referencia a un buen agradecimiento por todo lo que hizo por el país, por el pueblo y por ustedes. Así que prepárense esta importante noticia porque les vamos a brindar información sobre los cuatro pagos que llegan. Están cerca de llegar cuatro pagos, incluyendo $6,250 pesos extra más para todas y todos ustedes. Pero antes, como les mencioné, veamos este emotivo video para todas y todos ustedes. Y no olviden dejar su manito arriba si apoyan al segundo piso de la cuarta transformación. Un agradecimiento muy, muy especial, la verdad, al señor Andrés Manuel, porque no ha habido un presidente como él. Yo, presidente, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con él. Gracias en nombre de todos los adultos mayores. Gracias por apoyarme. Gracias, presidente, y muchas gracias. Le damos gracias al señor López Obrador. Agradecerle al presidente de la República. Estamos muy agradecidos y contentos por el gran esfuerzo que él hace. El presidente es lo mejor que hemos tenido en todo México. Yo estoy agradecido, ¿no? Muchísimas gracias, señor presidente. Lo agradecemos de todo corazón al presidente López Obrador. Yo estoy muy agradecida con nuestro presidente. Presidente, le damos las gracias porque nos ayudó con todo lo que nos ha dado. Lo quiero muchísimo. De verdad, lo agradezco bastante, de verdad. Muchísimas gracias. Le damos al señor presidente porque está bien contenta la gente. Muchas gracias de parte de todos los padres de familia. Le agradezco bastante a la señora AMLO y espero que este mensaje le llegue. No ha habido un presidente como este. Fue el mejor presidente. Siempre lo tendremos en nuestros corazones. Le digo agradecerle al gobierno, al presidente de la República, de lo que nos dio. Y a mí en lo personal, yo estoy contento. Su gobierno para mí ha sido el mejor. Y para el presidente, gracias, gracias por su apoyo. Muchas bendiciones a nuestro presidente. Le agradezco al presidente. Le doy a muchas gracias. Al presidente. Pues darle las gracias al licenciado Luis Manuel. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias al presidente. Mis felicitaciones, agradecimiento. Y muchas gracias. Les doy las gracias. Muchas gracias. Pues gracias. Muchísimas gracias. 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 Les damos gracias. Gracias, mi chico. Vean ustedes cómo es que las personas de corazón pues le dan el agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cada persona que acaba de que acaba de pasar en este video recibe un apoyo distinto. Se vieron personas que reciben la pensión de adultos mayores de las 65 y más, personas con discapacidad, madres trabajadoras, apoyo a la producción, bienestar, sembrando vida, el programa de vivienda también, entre otros apoyos muy importantes que nuestro presidente dejó establecidos para el país. Y que, aparte, estos programas van a continuar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si apoyas el segundo piso de la cuarta transformación, dale manita arriba, deja tus comentarios para el presidente, deja tus comentarios para el segundo piso de la cuarta transformación en este nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia no está sola, ¿verdad que no? Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Además, recuerden, mujeres que tengan de 60 a 64 años, no pierdan la oportunidad de poder inscribirse y registrarse a esta nueva pensión Mujeres Bienestar que durante la campaña la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió para ustedes. A ustedes tienen la oportunidad de registrarse durante el transcurso de todo este mes de noviembre. Porque el registro concluye el día 30 de noviembre. Ustedes tienen que aprovechar esta gran oportunidad porque no se sabe para el siguiente año hasta cuándo volvería a haber una incorporación. Así que reúnan la documentación, es muy básica, la tienen en casa, ubiquen los módulos del bienestar más cercanos. No pierdan este apoyo que les va a otorgar 3 mil pesos cada dos meses a partir del año 2025. Y hasta el 30 de noviembre de 2024, mujeres de 63 y 64 años de edad podrán acudir a los módulos del bienestar instalados en las 32 entidades del país, de lunes a sábado, de acuerdo a la letra del primer apellido. En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, el registro podrá realizarse a partir de los 60 años. El apoyo consistirá en 3 mil pesos bimestrales y se entregará a partir de 2025. Para consultar los requisitos y todos los detalles, visita la página oficial de los programas para el bienestar. Es tiempo de mujeres. Por otra parte, hay un tema muy importante que ustedes deben de conocer, es el nuevo programa de salud casa por casa. Principalmente porque ustedes van a poder recibir atención médica gratuita, medicamentos gratis también. Están yendo hasta las puertas de sus hogares a solicitarles información. Están censando sus casas, por lo pronto están iniciando por el registro de las personas que hay en cada hogar y para el año 2025 ya estarían acudiendo hasta sus casas a darle la atención médica que ustedes merecen. Este censo, a ustedes les están realizando preguntas como lo que tiene que ver con su salud de hoy en día, para que ellos puedan sacar una estadística y un análisis sobre cómo se encuentran ustedes. Para que en base a ello, el año que vienen ya ustedes puedan recibir atención médica desde las puertas de su hogar. Van a ir hasta allá las enfermeras y enfermeros, que de hecho ya está la convocatoria, para que ellos puedan ser aprobados y poder recibir este empleo para darles atención médica gratis a ustedes. El nuevo programa Salud Casa por Casa ya comenzó. Te contamos en qué consiste. Entre octubre y diciembre de 2024, servidores de la Nación realizarán un censo en todo el país para conocer el estado de salud de adultos mayores y personas con discapacidad. En 2025, personal médico regresará para revisar y atender las necesidades de las personas con base en el cuestionario. Si tú o algún familiar son beneficiarios de las pensiones para adultos mayores o personas con discapacidad, ábrele la puerta al programa Salud Casa por Casa. Qué inmenso cambio para el país, una continuidad muy importante para las mexicanas y los mexicanos realmente porque estos programas continúan y no hay un programa que se haya eliminado realmente. Al contrario, hay nuevos programas, hay nuevos apoyos para todas y todos ustedes. En primera, un agradecimiento muy grande para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que logró que algunos programas quedaran como derechos constitucionales. Y aparte también, el inicio del segundo piso de la cuarta transformación en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es de admirarse, no lleva ni dos meses y miren el cambiazo con lo que ya ha iniciado. Nuevos tres programas muy importantes en México y los que pudieran implementarse en un futuro para todas y todos ustedes. Suscríbete a este canal, tenemos mucho más de qué hablar y darte a conocer. ¿Ya conoces los tres nuevos programas para el bienestar que puso en marcha la presidenta Claudia Sheinbaum? Aquí te los presentamos. La pensión para mujeres de 60 a 64 años consistirá en 3 mil pesos bimestrales. Se trata de un reconocimiento al trabajo de todas ellas y comenzará a entregarse en 2025 a quienes ya tengan 63 y 64 años. La beca universal Rita Cetina se otorgará a todas y todos los estudiantes de escuelas públicas del nivel básico. Consiste en 1.900 pesos bimestrales por familia más 700 pesos extra por cada estudiante adicional. El apoyo comenzará a entregarse en 2025 en todas las secundarias del país. Salud casa por casa. Entre octubre y diciembre de 2024, las y los servidores de la nación estarán visitando adultos mayores y personas con discapacidad para saber su estado de salud. Posteriormente, personal médico volverá para atenderles de manera personalizada. ¿Qué programa tan importante ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pero es muy importante que ustedes también tomen en cuenta que tal cual como lo están viendo en la imagen, son las personas que deben de acudir a su casa. Si, ellos deben de presentarse con esa documentación tal como ustedes lo vieron en la imagen. No vayan a abrirle las puertas de su casa o darle información a gente que se vea desconocida. Y si es así, hay que apoyarse de los vecinos, de su familia, de sus nietos, de sus nietas por ahí, alguien conocido y pregunten qué onda si es una persona oficial o no es una oficial. Recuerden que el pueblo unido es mucho mejor. Sí, porque hay personas que de repente se quieren pasar de listos o listas y quieren utilizar su información de mala manera. Sí, les pueden robar información. Entonces, hay que ser muy, muy conscientes sobre ello. Y ustedes tranquilos y tranquilas, para ello estamos este medio de comunicación que es Convocatorias México para poderles dar este tipo de información de manera verdadera y clara. Ahora vamos con la información sobre este pago de 6,250 pesos. Y es que quiero comentarles, amigas y amigos, que el 8 de noviembre está concluyendo exactamente la primer semana de este grande, grandioso operativo de pagos tan esperado por muchas y muchos de todos ustedes. Sí, como lo saben, sábado y domingo se eliminan, no hay pagos. El siguiente pago estaría llegando hasta el día lunes 11 de noviembre con la letra G. Y el martes 12 de noviembre llegan los cuatro pagos, estarían dispersando 6,000 pesos a la pensión de adultos mayores de 65 y más, 3,100 a las personas con discapacidad, 1,600 al apoyo a madres trabajadoras y 6,250 pesos más para el programa de Sembrando Vida. Esto nos da un total de cuatro pagos, llegan a partir del día martes 12 de noviembre. Sí, el martes 12 de noviembre llegan estos pagos. Como tal, no se sabe si les pagan en un solo día a todos los que reciben Sembrando Vida o puede que les caiga hasta el siguiente o pasado mañana, etc. Sí, entonces hay que estar muy bien conscientes de esto que estamos compartiendo. Les comento también que están realizando dispersiones de pagos pendientes, que nos da a entender que son pagos dobles. Hubo personas con discapacidad que realmente les hicieron una eternidad llegar el pago de septiembre, octubre. No les dieron razón del por qué no les llegó su pago y recibíamos bastantes comentarios sobre qué pasó con el depósito de las personas con discapacidad. Porque no nos han depositado desde el mes de septiembre. Entonces a las personas con discapacidad les está llegando este depósito doble. Hay uno que otro y otra persona que le está llegando 12,000 pesos, pero no es para todos. Por ahí he notado que me han comentado que si es verdad que les va a llegar pago triple o les está llegando pago triple. La verdad no me consta. Yo no les podría afirmar o asegurar que es pago triple a menos que tengan pagos pendientes del bimestre de julio y agosto. Posiblemente, pero lo dudo mucho porque no hubo tantas quejas de que no les hayan depositado en el bimestre de julio y agosto. Se vieron más quejas en este bimestre de septiembre, octubre, que fue el que el cual si leía yo bastantes comentarios donde a ustedes no les habían depositado. Pero pagos triples no sé de dónde pudieran basarse o si les muestran algún fundamento o prueba de dónde les están asegurando que si están llegando pagos triples. Pero yo no lo podría confirmar. Así que como la ven, también hay que aprovechar el buen fin, el buen fin que se viene. Ya les compartí un videíto. Deben de echarle un vistazo, se los voy a fijar en los comentarios aquí. Así que si apoyas el segundo piso de la cuarta transformación, suscríbete a este canal y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!